Hola hola yo soy Joa y el día de hoy te explico cómo realizar una lista desplegable en Excel desde cero 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bueno para comenzar tenemos acá una hoja en Excel totalmente en blanco Supongamos que nosotros lo que queremos es poner como una factura Para eso necesitamos dos hojas En una primera hoja vamos a dejar todos los datos que necesitamos Y en la segunda lo que nosotros queremos utilizar Por ejemplo en la segunda hoja vamos a realizar la factura Por lo tanto una factura debe tener fecha En la fecha podríamos poner algo como día, mes y año Listo, resulta que en la fecha es donde nosotros queremos que esté nuestra lista desplegable Que a nosotros darle clic aquí debajo de día nos aparezcan todos los días del mes Esto como lo vamos a hacer Entonces acá podemos llamar esto como factura Y en la hoja número 1 podemos tomar los datos que necesitamos Necesitamos todos los días que existen en un mes Que vendrían siendo, entonces acá días Y abajo realizamos la lista de días 1 Para no tener que escribir 31 Seleccionamos estos días y los desplazamos hasta abajo Hasta llegar a 31 31, listo, ya tenemos los días Ahora, mes En mes necesitamos que nos aparezcan enero, febrero, marzo, abril Mes Podemos escribir enero, febrero, marzo, abril O podemos hacerlo también como en manera de número Lo mismo, acá para no tener que escribir hasta diciembre Seleccionamos y arrastramos hasta diciembre ¿Listo? Si quieren saber cómo lo hice, bueno, lo voy a hacer nuevamente Seleccionamos lo que ya escribimos Y luego en este cuadrito de la esquina arrastramos hasta abajo Hasta llegar a diciembre Y ahí nos ahorramos tener que escribir todo eso Esto lo voy a poner así ¿Y qué nos falta aquí? El año Bueno, año podemos contar desde el año en el que estamos actualmente Hacia adelante, ¿cierto? 2020, etcétera Ya saben, seleccionamos y arrastramos Listo Y aquí ya tenemos nuestra tabla de datos Perfecto Entonces, comenzamos con nuestra primera lista desplegable Aquí debajito de día Vamos a irnos arriba en el menú donde dice datos Y luego vamos a ir a validación de datos Y luego validación de datos nuevamente Listo Permitir ¿Qué es lo que queremos? Una lista Que nos aparezca una lista ¿Qué lista? Vamos a escogerla acá en el origen En el origen nos vamos a la hoja 1 Y seleccionamos esta lista de los días que tenemos acá Y le damos Enter ¿Listo? Aceptar Entonces cuando vayamos a día Acá nos va a aparecer la lista de los días Y seleccionamos el que queremos Listo Ahora con mes Exactamente lo mismo Seleccionamos la casilla debajo de mes Pongámosle a esto un colorcito bonito Eh... Listo Mes Nos vamos a la casilla Datos Validación de datos Validación de datos Queremos una lista Eh... Origen Vamos a ir al origen que es en la hoja 1 Y seleccionamos los meses que queremos que aparezcan Oprimimos Enter Le damos aceptar Y comprobamos que nos aparezcan todos los meses ¿Listo? Año Exactamente lo mismo Datos Bueno Voy a ir a inicio Datos Validación de datos Validación de datos Eh... Lista Origen Hoja 1 Seleccionamos todos los años Enter Y aceptar Acá seleccionamos Ay perdón Acá seleccionamos el año 2018 ¿Listo? Ahí ya tendríamos nuestras listas desplegables Y podemos hacer esto con cualquier otro dato Puede ser con números de teléfono Con documentos de identidad Etcétera, etcétera Ahora ¿Por qué es importante esta lista? Porque por ejemplo Si una persona se va acá a día Y en vez de seleccionar algo de la lista Pone por ejemplo 10 en letra Y le da enter Le va a aparecer error Valor no válido Porque nosotros necesitamos Es un valor numérico No un valor en letra Por lo tanto son muy importantes Estas listas desplegables Para que la gente no ingrese valores Que no sean válidos Que por ejemplo En el año me escriban Sí Enter Le va a arrojar error Porque eso no es un dato Que se le está pidiendo Bueno Espero que les haya servido este video Y si es así Por favor No se olviden de darle like Y suscribirse a mi canal Para más material educativo Nos vemos en un próximo video Chao, chao ¡Suscríbete al canal!